¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo de la de Juanjus, especial triste anuncio de Raquel Bollo. Atentos a la notición del día, antes recordad que si queréis seguirme en redes sociales lo podéis hacer en Instagram en Juanjus82 o en Twitter a través de Juanjo barra baja Menéndez y que también podéis comentar lo que queráis en la comunidad de Cadena Juanjo Blog en este canal donde estamos todos aportando nuestro granito de arena a modo de diario para entretenernos y para darnos apoyo en estas difíciles semanas. Dicho todo esto tenemos que volver a hablar de la antigua colaboradora de Salame que hacía tiempo ya que no sabíamos nada. Ya sabéis que dejó Telecinco de malas maneras porque querían dar una información de su actual pareja que no le hizo mucha gracia. Según dicen los rumores se referían a una tercera persona que conocía a Raquel Bollo y digamos que no le hizo ni pizca de gracia. Pero ¿qué ha ocurrido? Ella dejó Telecinco pensando que sus nuevos negocios iban a funcionar. Una línea de joyas y otro tipo de ventas a través de las redes sociales. Ya sabéis que ahora es un poco influencer o eso lo quiere hacer. Y claro, ella no contaba con el bicho que ha hecho que las ventas sean prácticamente nulas. Entonces la cosa es que la línea de negocios de joyas ha sido un fracaso absoluto. Y ahora está picando a la puerta de Mediaset para regresar. Así como lo oís, quiere volver a Telecinco. ¿Pero qué pasa? Los directores del programa no quieren saber nada de ella. Están muy enfadados con no haber podido dar esa información y cómo se portó Raquel Bollo. Cosa que también tiene parte de razón. Pero también es verdad que Raquel Bollo también tiene derecho a defenderse. No todo vale para hacer audiencia y sobre todo para añadir contenido. La falta de noticias en verano pueden hacer que al final Raquel Bollo aparezca. Pero sea como fuera, las cosas no pintan bien. Y Raquel ha tenido muy mala suerte por emanciparse en tiempos tan complicados del bicho. También es verdad. Pero también por otro lado estamos todos así. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Debería Telecinco volver a fichar a Raquel Bollo? ¿O esta tía tiene que pagar un poco de su medicina y quedarse como está? Eso le pasa por ir y salir siempre que quiere como si fuera una liebre. Comentar, vine a suscribirse para más noticias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale a like y suscríbete con campana para más noticias. Y si quieres conocerme visita también mis vídeos diarios. Tienes cadena Juanjo Blog para más información de la forma más amena. ¡Nos vemos! ¡Gracias!